A todos los presentes y a los que nos siguen a través de Radio Natividad, hoy, con la bendición de Dios, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Virgen María de Jerusalén, damos gracias al Señor Dios de Israel por permitirnos ser servidores de su obra. Seis años en Radio Natividad, respondiendo al llamado del Señor, que en Marcos 16.15 nos dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Y cumpliendo el mandato de María de Jerusalén, cuando nos dice, como a los servidores en las bodas de Caná de Galilea, hagan todo lo que Él les diga. Infinitas gracias, Señor, por aquellas personas que aportan un granito de mostaza para nuestra Radio Natividad. Un Dios le pague, acompañado de oraciones y bendiciones, por ser también servidores de la obra de Dios desde su desprendimiento incondicional y anegado. Y finalmente, recordamos hoy a nuestro amigo y hermano que nos acompañó desde el comienzo de Natividad con su guía y afirmación en la fe, nuestro amado Padre Esteban. Durante estos seis años, había compartido con nosotros la solemne Eucaristía del aniversario. Padre, desde donde esté, sabemos que hoy celebra con nosotros este gozo de un año más. Gracias, Padre Esteban, por darnos tu mano firme en el camino de nuestra emisora. Te amaremos mucho por siempre. Por estas y muchas otras cosas más, agradecemos a nuestro Señor Dios de Israel y colocamos a los pies del altar todas nuestras intenciones y proyectos para este nuevo año que comienza. ¡Gracias!